Bueno amigos, a ver si esta canción de lo que gusta se llama ¡Gracias a ver! ¡Malditos Juntés! ¡De lo que gusta se llama! ¡Sémonos! Pero ya lo soñé con el amor, en la pinta de él. Y en la pinta de septiembre, y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!